Jesús hizo grandes cosas, Él pudo sanar A malditos de su enfermedad Caminó sobre las aguas y a la tempestad Con su voz Él pudo hacer callar Confiaré en su gran poder Porque yo sé que Él me quiere ayudar Nada hay que Él no pueda hacer Sus milagros Él dará para mi bien Jesús hizo grandes cosas, Él pudo sanar A malditos de su enfermedad Caminó sobre las aguas y a la tempestad Con su voz Él pudo hacer callar Confiaré en su gran poder Porque yo sé que Él me quiere ayudar Nada hay que Él no pueda hacer Sus milagros Él dará para mi bien Confiaré en su gran poder Porque yo sé que Él me quiere ayudar Nada hay que Él no pueda hacer Sus milagros Él dará para mi bien Yo sé que Él me quiere ayudar Claro que Él me quiere ayudar Gracias por ver el video.